Sensaciones, sensaciones y más sensaciones. Eso es lo que vienen a buscar y eso es lo que les voy a ofrecer. Estoy recontra caliente, un poco menos que en la Transmi, porque hoy Sissipas nos dejó pedaleando en el aire a Holger Ruhn, a todos los fans que fueron a Turín a ver el partido. Estaban todos remanija, cancha llena, todos expectantes. Sissipas se retira cuando perdía 2-1. Casi que ni había empezado el partido y dice que no puede jugar más. Entonces aparecen todos los interrogantes. Pero Estefanos, si sabías que estabas con una molestia, si sabías que tal vez no podías competir, ¿para qué jugaste? ¿Por qué no le dejaste el lugar a Urcax, que entraba como suplente y tenía chances de clasificar? Ahora no las tiene. ¿Fue por cobrar 80.000 euros, que es la diferencia entre jugar un partido en las ATP Finals o dos? Bueno, hay muchos interrogantes, estaban muy calientes, chiflidos, abucheos del público, Ruhn recontraperdido. Venían del ATP y le decían, Holger, firmá la cámara. Ruhn no sabía qué hacer. Ruhn estaba tan manija que pidió jugar la exhibición con Urcax. Después, al final, improvisaron. Hay una exhibición entre Urcax y Fritz. Fritz no se podía mover. Otra cosa que tenemos que charlar después. Pero vamos a charlarla después. Estefano Sissipas hizo una conferencia de prensa ahí al instante. Y la verdad es que yo en su momento dije, ¿pero por qué se presenta? Porque Apóstol lo quiere cobrar. Porque quieren cobrar los 80.000 euros el equipo. Bueno, después de la conferencia de Sissipas, no me dio esa sensación. Estefano se arranca pidiendo perdón a todos. Al público, sobre todo, que estaba presente en el estadio en Turín. Y a sus fans que fueron a ver tenis y a verlo a él y no pudieron hacerlo. También dijo que es una vergüenza. Él sentía vergüenza en el hecho de quitarle la posibilidad a un jugador de poder clasificarse a semifinales. Porque ahora, habiendo disputado dos partidos, la persona que lo suplante, que va a ser Hubert Urcax, va a tener un solo partido y no va a poder clasificar a las semifinales. Él dice que los médicos le dieron luz verde para jugar y le sugirieron que jugara y que probara. Desafortunadamente me sentí muy mal en la cancha e hice lo que pude para continuar, pero no había manera. No soy la clase de jugadores o de personas a las que les gusta abandonar un partido por la mitad, dijo Estefanos en la conferencia. Me mata no poder terminar este torneo por el que me preparé tanto y no poder mostrar las capacidades que tengo. Él dio a entender como que sentía que tenía chances. Luego un periodista, creo que fue Ubi, el famoso italiano de Not Too Bad, le pregunta si la molestia apareció en el partido o apareció antes. Ya todos sabíamos que Sissipas tenía molestias porque tenía problemas en las prácticas y en un momento no se sabía si Sissipas iba a poder disputar el torneo. Y él dijo, los últimos días no pasé mucho tiempo en cancha, en las prácticas. Tuve muchos problemas en los traslados y movimientos. ¿Es difícil competir cuando te molestan los traslados? Sí. Sissipas, obvio. Más en este nivel, en la elite y más en unas ATP Finals, en un torneo de maestros. Es obvio que te van a mover para todos lados. El dolor es muy grande en mi espalda y él dice que pasó por dolor en diferentes partidos, pero este ya es demasiado grande, es muy fuerte y tuve que tomar esta decisión que para mí es muy difícil. Sentí el dolor en el segundo game del partido y también en el calentamiento cuando estaba sacando, sentí un dolor muy pero muy fuerte en la espalda. Luego le preguntaron si esto es fuera del torneo o fuera de este partido. Y él no contestó directamente esa pregunta, pero yo entendí que es el fuera del torneo. Porque él dice que el tour es muy demandante, que hay muchos partidos durante el año de mucha intensidad, que no hay partidos fáciles, hay muy pocos 6-2, 6-1. El poco descanso, en mi caso, es el problema, como que es muy manija y juega mucho. Y también cuenta que ya se retiró en este torneo, fue en 2021, en donde jugó un solo partido frente a Rubilov, frente a Rublev y ya es la segunda vez que se retira, que para él es dolorosísimo porque este para él es el torneo más importante del tour, incluso por encima de los torneos de Gran Slam. Y le da mucha tristeza retirarse de este torneo, un torneo del que fue campeón. Ahora me gustaría escucharlos virtualmente a ustedes, que me cuenten sus opiniones. Si para mí hay un error de Sissipas, un error grave, porque no solo para él y para su equipo, la congoja y la tristeza es para todos porque nos quedamos sin un partido. Se interrumpió cuando recién arrancaba. Nosotros teníamos ganas de ver tenis y no pudimos. Y yendo, después de ver la conferencia y escucharlo hablar, me parece que esto fue más que nada las ganas que él tenía de jugar y de salir campeón de este torneo. Realmente para mí pasa por ese lado y no por un tema económico. Es lo que creo. Yo los voy a escuchar a ustedes. Lo critico, sí. Para mí debería haberse bajado y debería directamente no haber jugado el torneo porque su cuerpo ya le estaba avisando, ya tenía dolores, ya tenía molestias. Por eso le costaba practicar. Pero estaba manija, habló con los médicos y viste cuando uno está con ganas de algo que no importa, dice dale a ver si el médico me dice que sí, voy. Pero escuchame, Estefano, tu cuerpo te está avisando. Hoy en la práctica ni siquiera pegaste la derecha. Dale, pongámonos un poco de pilas. La cuestión es que salió a la cancha, cabeza dura. Pensaba que le iba a doler menos y le empezó a doler muchísimo más. Se tuvo que retirar. Por otro lado entra Fritz. Entra a jugar una exhibición medio improvisada Urcax y Fritz. Urcax poniéndole toda la onda del mundo y Fritz no se podía mover. ¿Qué hace Fritz de suplente de las ATP Finals si no te podés mover? ¿Qué pasa si te tocaba entrar? Que en muchas ocasiones se dio a lo largo de la historia. Hoy lo revisamos. Sabemos que entran los suplentes, pero no solo uno, dos entran también. Y ahora que entró Urcax, vos podés entrar y no podés jugar. Queda expuesto, no podés sacar. No te trasladás para pegar una derecha, Taylor. Dale. Bueno, la verdad es que todo lo bueno que venía trayendo y lo espectacular que venían siendo las ATP Finals. Hoy quedaron opacadas por lo menos medio día, porque después van a jugar Djokovic y Ziner. Opacadas por lo menos un momento nefasto. Hoy fue nefasto. Fue nefasta la salida de Sissipas y bajarse cuando recién arrancaba el partido. Y fue nefasta la exhibición de un Urcax que trató de remar y hacerse el Sampras, pero Fritz no se podía mover. Hoy estamos enojados. Los escucho. Suéltense. Vayan a los comentarios. Con respeto. Saquen toda esa magia que tienen adentro. Y vuelvan a la batineta. Un infierno. Abrazo enorme. Chau.